Música Errores por aquí Suficientes tengo Está bien me voy a encargar No hay que retomar Bueno yo no entiendo Esto es mi único acto Recuerda al inicio Juntame a un propicio Sé que puedes estar mejor de lo que eres Sé que puedes estar mejor Ay que puedes estar mejor de lo que eres Sé que puedes estar mejor Música Me voy a reemplazar El destino indeciso Tomo la palabra Algo Más inofensivo Lo sé Lo sé Regresar Un camino Observar No lo ves Libre ser Tu destino escoger Fuiste Como tú quieras ser Tu destino No me va Solo te deten Teo Teo Me Teo Teo Me Teo Teo Me Teo Teo Me Teo 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 Me Teo Te voy a dar inicio Cumplo mi otra ofición Si quieres poder ser mejor de lo que eres Si quieres poder ser mejor de lo que eres Si quieres poder ser mejor de lo que eres Si quieres poder ser mejor de lo que eres Si quieres poder ser mejor de lo que eres